Música Los bloques permitir y rechazar dan la opción al profesor de configurar el mundo para que los alumnos puedan o no destruir sus bloques. Es importante señalar que estos bloques no suprimen la interacción de objetos como los cofres o las palancas. Si colocamos bloques de rechazar, los alumnos no van a poder construir ni destruir lo que haya sobre ellos. Si encima colocamos bloques de permitir, entonces los alumnos sí que pueden construir o destruir sobre ellos. Si colocásemos un cofre sobre bloques de rechazar, los alumnos sí que podrían abrir este cofre, pero lo que no podrían hacer es romperlo. Música